Pasamos a dar un saludo a los medios, principalmente agradecerles la disposición de ustedes durante todo el año, dar un saludo y un reconocimiento público a todas las compañeras y los compañeros del Frente Amplio que hacen posible el trabajo durante todo el año y también digamos a convocarlos a una actividad de cierre, bueno tenemos mucho fondo, ruido de fondo, una actividad de cierre del Frente Amplio que se dará este miércoles 19.30 en el Parque Rodó, allí estaremos con nuestras banderas, los sectores, los comités de base, con las banderas Frente Amplista, con las banderas que nos identifican a cada una de las colectividades y tendremos allí un mensaje breve, pero un mensaje político como corresponde y a la vez que habrá también una feria de emprendedores y una actividad que es con los jóvenes, así que estaremos con una batalla de rap, habrá allí un concurso de rap, estará el COBA, un rapero que viene de Montevideo, que va a ser uno de los jurados y que después va a cerrar la noche. Así que estamos invitando a la población a juntarnos como siempre en unidad y en encuentro como lo hacemos todos los Frente Amplistas, pero también es una invitación para todas las vecinas y los vecinos de Tacuarembó y de toda la agurizada. Es necesario juntarnos, es necesario vernos, hablar, intercambiar y hablar de política porque eso es bien importante. Pero bueno, esta fecha es para nosotros también, más allá del saludo para un próximo año venturoso para todos, es también una instancia un poco triste por el recuerdo que significa la pérdida de nuestro compañero Pablo Intamuzo, que Cholo quisiera realizar algunas palabras. Sí, lo más breve posible, pero con mucho sentimiento. Digo, el viernes nos enteramos, si bien ya estábamos preparados, porque Pablo hacía más de un año que estaba enfermo, pero el viernes falleció y bueno, resaltar el orgullo que tendríamos que tener todos los tacuarembóenses de tener una persona como Pablo Intamuzo, docente durante 40 años, escribano intachable, que te atendía si tenías plata o si no tenías plata, un compañero Frente Amplista con una amplitud bárbara, Frente Amplista de verdad, que sentía el Frente Amplio en su sangre y bueno, un reconocimiento a la familia, un compartir con todo Tacuarembó este sentimiento de angustia que uno tiene, pero a su vez hay que resaltar que él estaría contento que nosotros hiciéramos una actividad con los jóvenes, que a eso es lo que, digo, aprovecho estos minutos a pedirle a todos los jóvenes, que sean del sector que sean, blanco, colorado, desde el Frente, que integren la política, que defiendan la democracia, que eso es lo más importante que tenemos. Y bueno, agradecerle especialmente a ustedes que siempre nos abrieron las puertas y una feliz fiesta para todos.